Maestro, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad sabemos de tu carrera musical tremenda, sé que eres un jazzista de esos de auxilios o gorro. Muchas gracias. Y nos da mucho gusto que estés aquí. Te he viajado por todas partes del mundo, tocando jazz, que jazz no es fácil. ¿Tú solo o con grupo? ¿Qué haces? En varios formatos como pianista, solista y con orquesta, con mi trío. Mira, yo soy jazzista también, yo toqué batería muchos años y tenía el Mendez Trío con Memo Mendez Guido. Claro, por supuesto. Mi otro primo y yo, pero pues ahora ya me dedico. Soy tu admirador desde hace varios años. ¡Ah, qué va, chico! Yo a ti. Y no eres feo.